¿Cuáles son las fechas navideñas? Que están en un centro comercial, en un palacio de congreso, en sitios más de interior que en la playa, pero por eso esto hace un espacio único como fue el año pasado aquí en Plena Playa en el restaurante El Rinconcito y su director, el propietario, el señor Antonio nos va a hablar de ello, que vamos a tener de novedad este año y como se presenta la Navidad aquí para el restaurante. Buenas tardes Antonio. Hola, buenas tardes Elena. Bueno, también de ya navideño que tenéis en el restaurante también, ya vemos esa sexta fabulosa y habéis pensado en todo para una Navidad de esplendorosa. Ese efectivamente ya huele a Navidad, nunca mejor dicho aquí en el Rinconcito y para dar comienzo a la Navidad ya va siendo tradicional como el año pasado fue nuestro primer mercadillo de Navidad y este año lo realizamos por segunda vez. Y hemos elegido el día 6 porque es el día de San Nicolás, es el comienzo de la Navidad precisamente para las comunidades alemanas, holandesas, que muchos de nuestros vecinos que viven aquí en Costa Bella son de esos países. Entonces el día 6 de diciembre, que es sábado, que es este fin de semana festivo de Puente, vamos a tener aquí en el Rinconcito nuestro segundo mercadillo de Navidad. Además de los productos típicos navideños pues se van a poder encontrar cosas de artesanales, de orfebrería, ropa, incluso especialidades nuevas que no estamos aquí acostumbrados en España a degustar. Como por ejemplo Glühwein. El Glühwein es un vino típico caliente alemán que en aquellos lugares que se hacen un poquito más de frío se apetece. Pero aquí que estamos al lado de la playa creo que también este fin de semana se nos va a apetecer tomar un Glühwein con una barbacoa estupenda que vamos a tener también. ¿Y ya van a participar? ¿Cuántos stands van a participar de ese bazar navideño? Pues tenemos confirmado actualmente sobre unos 10 stands, ¿vale? Junto con el restaurante vamos a tener aquí pues una variedad gastronómica y de productos navideños bastante extensa, ¿vale? Entonces, se puede aprovechar también para los regalitos ya y comprando cosas originales, que es también de lo que se trata, hacer un regalo original y en estos sitios se puede encontrar en estos bazar. Hemos, sí, efectivamente. Hemos intentado que los productos que traigan sean artesanales, originales y sean cosas diferentes. Que la gente cuando venga aquí diga, ¿qué producto más bonito, qué cosa más interesante he visto en el rinconcito? Eso es lo que queremos transmitir con nuestra experiencia que tuvimos el año pasado, que la gente se fue aquí encantada porque era algo diferente, ¿vale? En un sitio que está al lado de la playa, nadie se espera que podamos tener... El año pasado, recuerdo, compré aquí para el árbol algo muy original que eran las bolas hechas a mano por un diseñador, por ofrecería. Y fue algo muy original que eso sí que era imposible encontrarlo en ningún otro sitio. Realmente fue muy exquisito todo lo que se expuso en él y este año pues imagino que en la misma línea todo, ¿no? Sí, efectivamente. Hay algunas cositas más que no te puedo todavía anticipar, pero os invito a que el sábado os paséis todo por aquí por el restaurante Rinconcito, ¿vale? Además quiero aprovechar y también agradecer la colaboración, como siempre, de Paula, nuestra presidenta de aquí de La Chapa, de la Asociación de Vecinos de La Chapa, que gracias a ella es la organizadora de todos estos eventos y es el alma mater de todas estas cositas que hacemos aquí los alemanes, los españoles, todos los vecinos que vivimos aquí en La Chapa. Sí, es verdad. Una persona súper trabajadora y muy consciente de las necesidades también del pueblo y de los extranjeros que viven aquí y eso es algo realmente de agradecer. Que penséis también no solamente en los de aquí, que sí muy importante, pero también que está viviendo aquí, que son residentes y viven en la costa y eso es muy bonito. Sí, porque aquí en La Chapa tenemos la particularidad de los que vivimos aquí, en fin, lo conocemos porque tenemos ese trato con nuestros vecinos que son de diferentes nacionalidades. Aquí en Costa Bella muchos son alemanes, pero no tenemos que olvidar que tenemos también una colonia muy importante de irlandeses, de ingleses, de holandeses. Es decir, que tenemos, Marbella es una ciudad internacional, pero precisamente en La Chapa tenemos una gran colonia de europeos y no residentes que viven aquí entre nosotros. Entonces, pues, son otros vecinos más, claro, igual que nosotros. Hay que apuntarse a la agenda. El próximo día 6, el bazar navideño aquí en la playa, en el rinconcito, hay que venir, ya sabéis todo el día, ¿no? ¿Desde qué hora hasta qué hora vas a dar? Dará comienzo a partir de las 12 de la mañana, desde las 12 hasta las 8 de la tarde aproximadamente estaremos aquí en el rinconcito, ¿vale? Y esto, porque ahí sí que es gratuito, que no hay que pagar la entrada, que hay sitios que hay que pagar una entrada por entrar a ver el bazar. Aquí no, aquí es al aire libre y libre, ¿no? Correcto, totalmente gratuito, se celebra aquí en el restaurante, entonces, pues, solamente, pues, lo que consuman, lo que compren los clientes, pues, ya está, pero no hay nada más nada que abonar y todo se hace sin un ánimo de lucro, ¿vale? Bueno, bueno, qué bonito, ya sabéis, día 6. Y también seguimos hablando de la Navidad, por supuesto, el año pasado, bueno, pues, tuvisteis un gran éxito con la noche de fin de año, porque preparaste su menú a muy buen precio y muy rico, pero riquísimo. Este año vais a tener noche de fin de año con algo muy especial. Me gustaría que me dijeran qué va a consistir esta noche para el rinconcito. Bueno, el fin de año, como tú dijiste, el año pasado fue espectacular porque tuvimos completo el restaurante, pero nos faltó un poquito de música, es lo que los clientes nos echaron un poquito en falta. Entonces, este año hemos repetido con un menú estupendo, pero además hemos añadido la música que nos faltó el año pasado. Vamos a tener dos cantantes, vamos a tener un cantante que ya lo conocemos aquí entre nuestros clientes que nos visitan el rinconcito, que se llama Fernando, y es un cantante de ópera y lírico, y la verdad es que canta bastante bien. Y junto con Fernando va a venir otra chica que se llama Esma, que canta un poquito más de música más actual y más festivo, y va a animar un poquito más al final de la noche la fiesta. Entonces, junto con Fernando y Esma vamos a tener una fiesta y un menú de fin de año fabuloso. Bueno, adelantanos, ¿qué menú es el que va a haber aquí? Pues mira, como te comentaba antes, en el rinconcito intentamos combatir la crisis con unos precios especiales para nuestros amigos y nuestros clientes. Y el menú, este año el precio va a tener 39 euros, ¿vale? Y el menú incluye, el menú además de la música y toda la fiesta que te he comentado, pues incluye cuatro platos. Siempre va a haber dos opciones a elegir, o carne o pescado, por ejemplo, carré de cordero o langosta, o por ejemplo, lasaña o sopa. Es decir, que vamos a tener siempre dos posibilidades para que aquello que no le guste una cosa tenga otra, ¿vale? Entonces, pues yo creo que más no se puede pedir. Bueno, pero sí que has destinado, porque una noche de fin de año con espectáculo, un menú espectacular, por este precio, repítelo, porque yo es que todavía no me lo creo. Sí, son 39 euros y nuestra idea es que todos los vecinos y toda la gente que vive aquí cerca de La Chapas no se tenga que desplazar, sino se queda aquí en casa, en el rinconcito, que es un ambiente familiar entre nosotros, pasando una buena noche y hasta que el cuerpo aguante. Bueno, pues recuerda la dirección y el teléfono para reservar, ya que quedan pocas plazas, porque ya que el año pasado los que vinieron quedaron tan contentos que van a repetir. Así que quedan poquitas plazas, pues lo mejor es reservar, porque luego no nos encontremos con la sorpresa de que no tenemos mesa para estar. Correcto, lo mejor es reservar anticipadamente, así no tenemos problema de que luego nos vayamos a encontrar mesas. El restaurante rinconcito, para quien no lo conozca, estamos ubicados en la urbanización Costa Bella. La urbanización Costa Bella está a la salida de Marbella, pasando el Rosario, y una vez que te encuentras en la mancomunidad de municipios, todo para la playa. Y nuestro teléfono para aquellos que quieran reservar y quieran tener alguna información adicional acerca del menú y de la noche de fin de año, o del mercadillo del próximo sábado, pues nos puede llamar al 952 83 89 04. Muy bien, pues lo mejor después de ver mercadillo, que nos agotamos mucho eso de ir de compra, luego pues en la reserva para cenar, y hemos echado un día divino. Bueno, y esta cesta, Antonio, cuéntame, que vemos una cesta con jamón que se ha quedado detrás, pero que hay un jamón y todo ahí, ¿no? Sí, esta es una cesta que todos los años sorteamos entre nuestros clientes, es decir, todos aquellos nuestros clientes y amigos que nos visitan en el rinconcito aquí, pues tienen la posibilidad de que esta fantástica cesta el día 19 de diciembre, pues anticipándonos también a la Navidad, pues algunos de nuestros clientes se la lleven debajo del brazo para casa. Bueno, qué pedazo de cesta para pasar unas brillantes Navidades. Bueno, Antonio, pues la verdad es que hemos disfrutado hoy, hemos comido aquí contigo, ha sido muy agradable estos menús que tenéis, también tan económicos y tan sustanciales, porque hoy, por ejemplo, me he quedado con la pasta maravillada, con la carne, pescado, todo lo que tenía aquí es fresco, buenísimo, de calidad, y al lado del mar, ¿qué más podemos pedir? Es que esto es un paraíso. No se puede pedir más, además, hoy un día estupendo con este sol que tenemos en esta costa de Marbella, somos afortunados por estar aquí y yo por trabajar en el rinconcito. Enhorabuena por regentar un restaurante con tanta categoría y también llevado día a día, que es un gran trabajo la hostelería, así que enhorabuena y ya, bueno, pues, qué va a decirlo, que el día 6 venimos aquí todos al basal navideño del rinconcito. Nos vemos, Antonio. Nos vemos, Elena, gracias. A ti.